hola a todos y a todas vamos a comenzar con una batalla de pokémon chowdon y esta vez voy a voy a tener honor de luchar contra nadie más y nadie menos que gabi gamer y les invito a el canal estará en la descripción por si les interesa suscribirse y vamos a tener unas tres batallas y comenzamos y es y esas batallas van a ser random y comenzamos empezamos con ya la 2 y gabi empieza con un rey di el cual ya la o se activa su intimidación pero gracias al competitivo de pie de previar y aumenta su ataque físico en lugar de bajarlo no es un respondón ni nada por el estilo sino el competitivo es así si le vas a una estación física aumenta más 2 el ataque físico en este caso como le bajé el ataque el 0.5 de ataque el se multiplicó el 1.5 ya que una parte del ataque se en el bajado se neutralizó está haciendo retorno y menos mal que cambié una sabia decisión y vamos a empezar saco a sol galeo que por cierto no tiene el sol galeo tal zeta y hace su corpulencia para aumentarse el ataque físico y la defensa física broca fila y dejamos en amarillo un buen comienzo va a bostearse y pero de nada le sirve porque breviar y cae ante un roca fila por poco y acaba con diálogos vamos a ver que sacará gabi saca al señor pantallas o que es decir mi o stick si voy a cambiarse la umbrio y por fortuna no me afecta por ser porque somos tipo siniestro y el bromista no funciona contra el siniestro pues sí bueno aunque en su lugar habría hecho lo mismo primero lanzaron al trueno y luego poner las pantallas todas las pantallas que yo quiera es el señor pantallas en frente de nuestro pero saca a cabo bien el bol que recibe su el tóxico en lugar de ombrio muy buena muy buena predict de parte de gabi vamos a pedir un deseo por pedir el deseo de cae ombrio interesante cuanto menos a ver y ahora dos que le intimidamos a cabo ni ni niña y bol a ver cómo nos bala en la batalla mega evolucionamos aunque sin saber que ya los de tipo siniestro pero por suerte fincha menos mal y gracias al tóxico le bajamos el ataque no quise arriesgar así que saqué a giracloss para que recibiera el combate cercano en su lugar y cada bombina y bol cae de un tóxico genial lo creen y por supuesto este hiracloss es un hiracloss con agallas saca a suicund es un perro legendario de tipo agua de segunda generación a que coincidencia ambos son de segunda generación escaldar y nosotros le hacemos noca para quitarle los restos aunque con esta que más o que las agallas no son suficientes para causarle daño a suicund pues quise cambiar hallados para no arriesgar a perder a giracloss y pero en cambio al riesgo de que me queme con su escaldar a ver cómo me va poder oculto tipo eléctrico o tipo hierba ya que ya los ya no no utilizan ya no es tipo volador si no tipo siniestro además de tipo agua por su apoyo le hacemos cascada bueno en caso tal que ya era dos para ya caer y si cayó un error de mi parte en lugar de hacer danza dragón me dediqué a usar cascada como si me sirviera algo y ahora coloco a clink clank un montón de engranajes de quinta generación hacemos cambio marcha y nos aumentamos la velocidad por dos por dos de velocidad y 1.5 de en ataque hacemos un sustituto pero nos quita el sustituto esto no sé bueno debería acabarlo con un retorno pero no antes el suicón acabó con con los engranajes y sacamos a snorlax el cual de por sí es un buen defensivo físico digo defensiva especial que diga y acabamos por fin con suicón que sí que era bastante pesado vete ya no le hemos revelado todos los pokemon a gabi pero gabi todavía no nos ha revelado ninguno sale el señor pantallas y nos tira bostezo lo cual puede causar muchos problemas con el club de snorlax con él bulki sir por así decirlo porque nos aumentamos el ataque y la defensa pero ya está como dormido no diga psiquico pero lo aguantamos por un cuarto de daño recibimos un cuarto de daño ya que somos a cero psíquico honda trueno ahora sí nos paraliza pero le damos un buen daño con suns to try sí como lo ven sol galio es choice scar alguna vez lo han visto un sol galio con jobs con tres escas bueno generalmente generalmente el sol galio es en serio saca chinotic un tipo plantallada frente a un tal a un tipo acero como sol galio y si recibió mucho daño y acabó con chinos y ese chino tic por si no lo han visto han notado se parece un top sac le pica bol nosotros no ya no con él con el sustra y ataque no le hacemos mucho daño sacamos snorlax y que es no la reciba potente subido esto va a doler uy vamos con golpe cuerpo a verdad que tipo eléctrico y no se paraliza y acabó con el norlax este vi caball si queda parece choise specs porque debe ser choise specs ya que generalmente no las aguanta mucho por la parte especial le hacemos mega cuerno y acabamos con bica bol mega cuerno está a favor y potenciado por las agallas de giracloss pensábamos que giracloss era más rápido que meaustic pero me equivoqué y pagué las consecuencias ahora solamente queda uno contra uno sol galio paralizado contra meaustic el señor de las pantallas serio psíquico bueno su steel strike era el movimiento catrisco de sol galio como que sigue atacando y atacando en lugar de poner pantallas no lo entiendo pero bueno si la pantalla solo duraría una batalla y ganamos la primera ronda si gabi también dio muy buena batalla sí y seguimos con la otra y sacamos a batman y gabi saca tro bueno no aparece con el mote batman pero yo yo le pondría a batman si este croate fuera macho sí le hacemos pájaro osado el baby el baby murciélago baby bueno no quise arriesgar a un respiro porque trot tiene debe tener agallas para saber sido quemado a propósito y si cayó pero nos causó un poquito de daño si recibimos recoil pero es lo que hay que hacer y por cierto tenemos este croat tiene un croat debe tener un es un como decir lo tiene lo negro hacemos respiro y nos tira impacto en ataque trueno que diga rayo para la versión española vamos a o nos han paralizado voy a cambiar la cocuda y el cual presiden atacó en nuestro lugar pero nos da igual porque somos tipo tierra ida y vuelta nos causa un poquito de daño a pesar de ser súper eficaz vaya vaya a ver con cual pokemon va a cambiar gabi ya nega le tiramos trampa rocas y por su pollo vamos a cambiárselo o vamos a ver si vamos a cambiárselo a probar para que reciba un ataque tipo bicho en su lugar pero no va a ser llegar en ahora pero da igual bueno entre la parálisis y él y el impulso de ya nega nos va a dificultar y acabó con croat la primera aquí de la primera de la primera el primer porque como caído de mi parte gabi y yo estamos 5 a 5 sacamos al 90 y vamos a ver si intentemos intentemos un sustituto a ver si podemos voltearnos a nuestro antojo pero no nos clinchea vaya suerte la nuestra seguimos con sustituto pero nos clinchea lo bueno es que este ya nega es life or es decir tira espera que se va acabando los ps poco a poco vaya hacks que tiene gabi suya nega así que hace retroceder a nice y no no la deja hacer nada y y debía es acabar con antes ahora gaby tiene sin un pokemon de ventaja pero no por mucho sacamos a girachi vamos a ver qué hacemos menos menos mal cabeza de hierro se causan mucho daño y solamente que a poquito para caer si no tenía nada que hacer deseo vamos a ver qué tenemos por ahí saca la pachillizu o cualquier otro pokemon si sacando a tondorús esto va a ser problemas todo me suena problemas vamos a hacer al nos hacen a los maquinación y lo congelamos genial y nos curamos gracias al deseo usamos deseo nos curamos y le hacemos no sé un sustituto por si las moscas se descongeló y utilizan a tatueno y acaba con dirás y receta que se está donde usted también es tipo también es vida esfera sacamos la cruz de ahí vamos a ver con tonet a una tercera que así y hacer todo generalmente la onda certera nos tiene poco chance tiene un chance de fallar pero Gaby sí que tuvo suficiente suerte como para hacerlo y nos deja dos pokemon en desventa nos deja solamente dos pokemon lo aguantamos el poder oculto no sé si es tipo volador o tipo juego o no sé qué tipo es la verdad sale galeid al campo de batalla vivición tiene las de perder contra el galeid por ser tipo lucha y planta y galeid por supuesto es tipo psíquico es espadachín de cuarta generación y nos usamos sustituto bueno no nos quito restos ya que usamos un sustituto antes de que ejecutar a la acción ambos hacemos la cumbia de la espada otra vez hacemos la cumbia de la espada el baile de espadas ataca con combate cercano porque no atacaría con un ataque de chiriquico no lo entiendo pero eso nos dio el chance para dar la vuelta darle la vuelta a la batalla ahora vivición está imparable nos cubrimos con el sustituto falla falló el tóxico vaya vaya servirición si que está muy rápido hacemos ojo agua y acabamos con pachibisu y a gaby solamente le queda un pokémon sale mailote que al campo de batalla recibe daño cortesía las trampas rocas y por su pollo le damos golpe final a mailote y ganamos la batalla y ahora vamos con la última vamos con la última batalla sacó a saburo y gabi saca un perro legendario de tipo fuego ente aunque hay veces que no me pregunto por qué sería un perro legendario si es un si parece un león lo menos pasa con que parece un fuma pero la mayoría de la gente los llaman perros legendarios la verdad no entiendo la razón a caer vaya vaya casi acá 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 con nosotros y derrotamos a gente y no sé si será por el torrente o por los subidones de ataque físico pero bueno eso nos dio la primera victoria ese sonido este sonido me suena ese pokemon me suena es un konfei un pokemon unas flores una enfermera de alola que lleva flores es como un kleski de alola pero en lugar de llaves son flores que les llamó flores sacamos a escadrille y saca a dribbling le hago cabeza de hierro y usted cura con la barra ya sidra y ya sabe lo que significa esto que este dribbling puede ser big viano ya que aumenta la velocidad cuando pierde un objeto o se utiliza pero no 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 basta para acabar con con escadrille pero utilizar el mismo destino y que ahora estamos empatados en teoría en teoría estamos empatados y sale confi al campo de batalla y saco al horn a roto horno al horno sacamos a un horno vamos a ver que puede hornear en esa batalla un cambio voltaje aunque nos ha intoxicado es uno de estos pokemon que primero intoxica y luego se cura mientras el otro pokemon recibe daño lentamente es una jugada bastante pesada pero vamos a hacer vamos a ver que podemos hacer tóxico nos tira tóxico y hacemos brillo mágico pero no acabamos con confi confi nos tira tóxico ahora tiene a dos pokemon intoxicados y se cura a ver a lo que me refiero se cura justo después de después de acabar con nuestro resto de drenaje y hacemos otra vez le metemos otra vez y por supuesto sacamos al horno nos hace ver este drenaje lo cual no es muy efectivo ya que lo obligamos a hacer la obligamos a hacer peso trenaje con el otra vez vamos a ver cómo nos va con el truco saca palo tan le cambiamos él ahora ya está atrapado en un solo movimiento por cierto este rotón tenía las tres especies por si lo habrán notado horneamos a este castillo de arena pero no acabamos con él nos aceptó la sombra a un error de mi parte bueno gaby sí que lo predijo ese truco no quería que le cambiaran los restos de confit pero en su lugar cambió el blanco de palo tan por del tres especies lo cual lo beneficia mucho lo dormimos con el espora tenemos al champiñón de la tercera generación al chapín al champiñón boxeador bail hacemos la cumbia de la espada sigue dormido y vamos con el tumba rocas puede que no sea muy efectivo pero que puedo hacer si tirara la ultra puño sería una pérdida de tiempo ya que no tiene blanco y ahora sí empatamos pero quién sabe por cuánto tiempo empatamos y eso dolió casi acá con nosotros los dos mismos aunque no sé si era necesario o no y vamos a hacerle con fin al campo de batalla y vamos a ver cómo no podemos de su drenaje se cura y acá con brillo bueno verdad aquí como si tiene la habilidad primeros auxilios lo cual pone prioridad los ataques que se curan da igual si causan daño o no falla el tóxico y hacemos el tambor zeta no solamente aunque no sé por qué pero bueno no pasa nada si más no recuerdo el tambor zeta puede sirve para curar luego sacrificar la mitad de sus puntos de salud pero da igual ahora si nos tira tóxico le damos knockout y le quitamos los restos al fin pero con estos ataques al máximo pero casi más la habilidad de azumarín que es potencia que potencia pura el cual aumenta el ataque hacemos no cap a rey ni plus y acabamos con él y si fue una buena batalla ya veis sí que ha demostrado resultó fue buena ha jugado muy bien ha jugado ha sabido jugar las cartas y sí que sabía cómo predecirlo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete todos los días de acuerdo a horario en mi canal muchas gracias antes de despedirme voy a enviarles saludos en especial a gabi gamer también voy a enviarles saludos a historias de terror con un co willy mati 139 carla velasquez de pro game garby 7a matsuyungamer y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau